y muchas gracias a todos los que se han conectado ya y los que se vienen conectando muchas gracias también por estar interesados en este tema y siguiendo con el objetivo del comité de tecnología biomédica innovación de la AMSI sobre la alfabetización que queremos hacer en tecnología innovación en cuidado crítico hoy nuestras conferencistas nos responderán nuevamente preguntas y hoy nos toca esa pregunta del por qué y cómo evaluar las tecnologías en salud haciéndonos entender que la tecnología de salud no sólo son máquinas y que su concepto va mucho más allá de lo tecnológico y que está basado en conocimiento no sólo científico y que aporta valor no sólo en lo económico para mí es un grato presentar como primera conferencista a nuestra terapeuta respiratoria joana hurtado y joana es especialista en cuidado respiratorio del paciente crítico este especialista en gerencia hospitalaria y es nuestra coordinadora del comité de tecnología biomédica innovación del cuidado crítico y ella hoy nos va a responder esa pregunta del por qué joana adelante bienvenido bueno muchísimas gracias por esta importante bienvenida y sobre todo gracias a ustedes por tener la disponibilidad de compartir estos minutos con nosotros desde un escenario muy interesante y es la presentación de cómo y por qué la evaluación de las tecnologías biomédicas hoy por hoy es un acto fundamental y esencial en cada una de nuestras instituciones en los próximos minutos básicamente voy a enfocarme en dos cosas que son importantes y que hemos venido discutiendo dentro del comité y es el entendimiento de que todos nosotros desde cualquiera de las profesiones que estamos en el cuidado intensivo y o áreas que merecen la intervención del cuidado crítico debemos generar un proceso de alfabetización en tecnologías en salud normalmente nosotros consideramos que cuando los que somos neófitos neófitos en el tema de tecnologías pensamos que tecnologías son equipos el ventilador el monitor la máquina anestesia es decir lo que constituye equipos médicos per se pero realmente el concepto global de tecnologías en salud se define hacia cualquier intervención que se puede utilizar para promover la salud ya sea en el escenario de prevenir diagnosticar tratar enfermedades e incluso todo lo que implique la rehabilitación o las tecnologías para el cuidado a largo plazo y no solamente son equipos sino que también incluye procedimientos médicos quirúrgicos productos farmacéuticos dispositivos y todos los sistemas organizacionales y de data que puedan implicarse en el cuidado médico por lo tanto el por qué debemos conocer de evaluaciones de tecnología se fundamenta al entender que cada uno de estos elementos que ustedes ven listados en el slide productos farmacéuticos productos biológicos los software que cada vez se implementan más en los diferentes servicios que deben interconectarse en las diferentes áreas del hospital incluso los consumibles y los dispositivos médicos deben pasar por unos procesos de evaluación que nos permitan tomar las mejores decisiones al momento de invertir diseñar o modificar procesos de atención en este sentido el primer escenario del por qué es que ampliemos el espectro de cuando nosotros hablamos de tecnologías médicas en que tengamos en cuenta que no sólo los equipos sino los productos mencionados previamente tienen en mayor o menor medida en mayor o menor complejidad riesgos potenciales que se pueden asociar al uso y que se pueden asociar a los posibles fracasos en las intervenciones y esto es muy importante porque en las discusiones académicas que hemos desarrollado previo a este webinar muchas veces discutimos por qué el hospital compró un ventilador que no queríamos porque el hospital implementó un software de historia clínica que no cumple nuestras expectativas y muchas veces estamos en la silla de víctima o crítico del resultado pero muchas veces dejamos la silla vacía en el proceso de la selección de estas tecnologías por lo tanto es muy importante que entendiendo que todos estos elementos se constituyen en tecnologías médicas los criterios que nosotros debemos tener en cuenta cuando evaluamos estas tecnologías tienen que tener elementos como si es un dispositivo un consumible cualquier elemento que tenga contacto con el cuerpo del paciente que grado de invasión puede tener este paciente si tiene un efecto local o sistémico si es un software que me ayuda a la atención del paciente o al diagnóstico si es un software que me me ayuda a ayudar en gestión de la información y ahora que hablamos de inteligencia artificial y otros elementos mucho más complejos que tanto va a afectar eso no sólo al paciente sino al proceso mismo en el que nosotros estamos incluyendo esas tecnologías es importante también tener en cuenta que todos nosotros nos desenvolvemos en el ambiente intrahospitalario pero que dependiendo el tipo de cuidado de la salud al que participemos las tecnologías el uso y las evaluaciones pueden variar en la especificidad de la evaluación pero el objetivo el proceso los involucrados y el y la toma de decisiones finales siempre van a ser las mismas ya sea que estemos incluyendo tecnologías de prevención de diagnóstico de control de cuidado de información de almacenamiento es decir todo ello que esté directamente relacionado con la intervención médica o con los procesos que están alrededor de la intervención médica tienen que ser evaluados en el marco del de la el efecto propio pero también tienen que contextualizarse en las instalaciones en la que los vamos a implementar y que otros recursos se pueden referir y requerir y esto es muy importante porque no es lo mismo hablar de una UCI en bogotá que necesito y que debo tener a hablar por ejemplo de poner una UCI en leticia o poner una UCI en una zona donde la locación el acceso incluso la red de internet es diferente por lo tanto no siempre la mejor tecnología entre comillas puede ser la tecnología óptima en cada uno de nuestros escenarios entonces teniendo en cuenta estos factores previos la pregunta es por qué evaluar las tecnologías en salud entendiendo el rol de las tecnologías hoy en el siglo 21 donde la humanización donde la medicina de precisión y donde los avances científicos nos exigen cada vez más no solamente al profesional mismo que desarrolla una intervención sino a todo el entorno de la institución hospitalar y esto básicamente se deriva de cuatro elementos fundamentales que nos afectan a todos y cada uno de los profesionales que estamos en la institución no importa si estoy en la UCI si pertenezco al grupo de enfermería al grupo de rehabilitación o al grupo de medicina indistintamente el mundo hoy está desarrollando altas tecnologías que se aplican específicamente al cuidado de la salud segundo son tecnologías avanzadas que han dado lugar a un concepto que todos nosotros debemos tener en cuenta al evaluar las tecnologías y es que los equipos los procesos los software tienen una vida útil y eso nos debe a nosotros levantar alertas en el sentido de que voy a comprar que voy a implementar que quiero adquirir y cuánto tiempo va a ser útil cuando se me exige una renovación tecnológica o incluso si yo puedo darle perpetuidad hasta donde a esas tecnologías que adquiere al mismo tiempo si bien no vamos a profundizar en este punto no podemos dejar de lado el hecho de que toda esta explosión tecnológica tiene un impacto en los costos y por tanto nosotros debemos ser responsables con procesos específicos que nos permitan analizar este impacto tema por supuesto que ameritará otros espacios para que lo podamos profundizar y por último también tenemos que entender que hoy por hoy los ex los requerimientos y las exigencias regulatorias no son las mismas que teníamos 15 20 o 30 años atrás yo recuerdo un par de años antes muchas veces la adquisición tecnológica se daba por lo que el líder del servicio quería o por lo que el dueño de la institución quería o por lo que la junta administrativa decidía y un poco estaban desligados los intereses o las opiniones o las evaluaciones de otras personas usuarias de las tecnologías dentro del hospital hoy los procesos han cambiado son mucho más exigentes pero también la regulación en colombia se ha venido adosando a las regulaciones internacionales y esto es beneficioso porque nosotros siempre en las evaluaciones de tecnología debemos estar preocupados por la seguridad los costos el personal requerido y la infraestructura que nos permita elegir tecnologías médicas y biomédicas en las intervenciones terapéuticas en la selección de prótesis en los dispositivos y software que utilicemos de diagnóstico y por supuesto todos aquellos sistemas de monitoreo y almacenamiento de la información por lo tanto por qué debo ser estricta en mi institución en evaluar tecnologías básicamente incluso desde la organización mundial de la salud nos indican que la evaluación sistemática organizada y metodológica de los de las propiedades efectos y o impactos de las tecnologías tecnologías sanitarias tienen como objetivo principal uno que nos proporcione evidencia de calidad para que podamos tomar la mejor decisión en beneficio no sólo del paciente sino de la institución del profesional de salud y del sistema de salud en general así estos procesos estrictos y metodológicos nos van a permitir mejorar la incorporación de nuevas tecnologías que no sólo mejoren los desenlaces individuales del paciente que las recibe del grupo poblacional que las recibe sino que también puedan convertirse a largo plazo en inversiones costo efectivas y esto por supuesto nos va a evitar que incorporemos tecnologías que tengan un duroso valor para el sistema de salud esto entonces se enmarca en tres cosas importantes en relación al proceso nosotros tenemos que toda evaluación enmarcarla en un proceso sistemático es decir que la tarea de evaluar que la veremos que tenemos más adelante tenga un valor real en la información que provee que contemple las dimensiones médicas es decir de cara al profesional de salud que está administrando la tecnología que la ordena que la prescribe que la utiliza o que la implementa que tenga características de dimensiones sociales porque los pacientes son la célula de todo un sistema de salud y por supuesto que tengamos dimensiones éticas en pro de la vida pero que también tengamos todas las limitaciones de el encarnizamiento terapéutico el mal uso o mal gasto de recursos todo lo que éticamente compromete al individuo y al sistema y por supuesto las dimensiones de tipo económico al aportar esta información estas informaciones evaluaciones en ese porque hacerlas nos van a enfocar para tener conceptos claros desde una tecnología es eficaz es segura es costo efectiva y nos ayuda en términos generales a mejorar el desenlace individual del paciente pero también nos permita determinar impactos de cobertura de reembolso de protocolos clínicos y lineamientos de utilización y por supuesto el estar siempre alineados con la regulación de nuestro país en este sentido quisiera concluir que el porqué de evaluación de tecnologías médicas es buscar que el paciente mejore los resultados así como su calidad de vida por supuesto que se reduzca el riesgo de la enfermedad de complicaciones de estancias hospitalarias de duración de la enfermedad pero también nuestro desenlace debe ser un desenlace a largo plazo donde yo todo lo que implemente en mi UCI sea capaz de salvar al paciente de la fase aguda pero que también sea el precursor de la recuperación de un paciente funcional que mis tecnologías en mi UCI me mejoren el acceso de toda la población que requiere el cuidado intensivo a través de un mejor rendimiento y alternativas costo efectivas y por supuesto fíjense que somos pensando en que somos los que hacemos es la piedra de todo nuestro sistema en el que mejores tecnologías nos permiten una mayor racionalización de costos porque la tecnología si puede reducir costos y esto va a requerir que nosotros desarrollemos un recurso humano óptimo para que podamos hacer evaluaciones acertadas exitosas correctas que que logremos hacer como en este webinar diseminación de la información es muy importante que nos comuniquemos es muy importante que el mensaje sea claro que nos permita el uso racional de las tecnologías sanitarias y que fomentemos por supuesto redes de colaboración ya digamos que de alguna manera estas redes y el porqué de hacer las evaluaciones nos invita a que tengamos criterios de inclusión que las evaluaciones se hagan con representatividad, transparencia, accesibilidad, auditabilidad, credibilidad, respeto y adecuación es decir, ¿por qué tengo que evaluar las tecnologías? porque todos estamos en el marco del uso ya sea como las personas que proveemos el servicio del cuidado en salud pero también un día somos pacientes, tendremos congéneres, conciudadanos, familiares de pacientes y es un ciclo que nos permite a nosotros realmente racionalizar nuestra toma de decisiones y tenemos caminos fáciles o difíciles las metodologías que hoy siglo XXI se están implementando lo que buscan eso es caminos seguros, caminos asertivos y caminos que sean exitosos en conclusión, tenemos que montarnos en este bus, tenemos que reconocer que debemos ampliar nuestro conocimiento, competencias e inclusión en entender cómo se hacen estos procesos y pasar de aquellas metodologías rudimentarias a las que probablemente estamos acostumbrados y empezar a avanzar en todas las posibilidades que nosotros vamos a tener de llevar las mejores tecnologías a nuestros pacientes en un marco regulatorio y de toma de selecciones óptima muchas gracias muchas gracias Joana, muchas gracias a ti por tu presentación y pues bueno, ahí ya vamos pensando en cosas para nuestro conversatorio al final y ahora nuestra ingeniera biomédica Cristina Pinilla nos ayudará también a responder cómo el cómo evaluamos las tecnologías en salud Cristina es magíster en gestión de tecnologías en salud y es especialista en evaluación económica en salud y es profesora de la Universidad del Rosario Cristina, muchas gracias, adelante bueno, buenas tardes para todos muchas gracias por la presentación voy a compartir por acá mi pantalla pero creo que se me bloqueo ya, ahora sí me confirma por favor cuando estén viendo mi pantalla creo que ya, ahora sí perfecto, muchas gracias bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y su interés de verdad, agradecerle también a la doctora que nos ha hecho un tremendo contexto del porqué las razones del porqué debemos realizar evaluaciones de tecnología sanitaria y específicamente en uso dando como respuesta a lo que se preguntaba cómo hacer la evaluación ahora bueno, ya sabemos las múltiples razones los múltiples requisitos necesitamos ya entender el porqué y más que eso el cómo vamos a responder esas preguntas que requieren de verdad un equipo, un grupo multidisciplinario que permita en realidad poder dar paso a esto y hacerlo realidad digamos que el cómo siempre es un poco más complejo estamos llenos de razones pero la verdad las metodologías muchas veces los equipos muchas veces las mismas instituciones nos limitan un poco entonces precisamente el cómo nos va a abrir un poquito más la puerta y nos va a dar las herramientas para que podamos conocer cómo en realidad vamos a evaluar las tecnologías biomédicas orientadas pues a lo que estábamos mencionando anteriormente ¿no? a implementación de esas tecnologías en UCI o en servicios de alta complejidad entonces vamos a ver el paso a paso ¿cierto? esperamos que estos 15 minutos nos den para poder comentar en cada uno de estos pasos pues cuál va a ser en realidad en cada una de las secciones y cómo las vamos a ir desarrollando entonces recordemos que la evaluación de tecnología en salud está diseñada de acuerdo a la perspectiva que se tenga ¿cierto? recordemos que existe un nivel macro un nivel menso y un nivel micro en este caso cuando hablamos de nivel macro estamos hablando de evaluaciones de tecnologías a nivel en este caso por ejemplo global o nacional para nosotros puede ser una evaluación de tecnologías en salud la inclusión o no inclusión que puede ser la exclusión de una tecnología en el sistema de salud pagado por recursos públicos en este caso por UPC puede ser esa una evaluación a nivel en este caso macro ¿cierto? y ya existe otro tipo de evaluaciones que son las evaluaciones de tecnología a nivel meso que es donde encontramos pues otro tipo de actores interesados en realizar este tipo de evaluaciones ¿cierto? y todo esto va a depender de cómo lo realicemos cómo realizo una evaluación a nivel macro cómo realizo una evaluación a nivel meso y cómo realizo una evaluación a nivel micro una evaluación a nivel meso viene siendo a nivel ¿de qué? de pagadores de secretarías de salud de entes territoriales y demás y a nivel micro en este caso para lo que nos atañe el día de hoy es a nivel de la prestación del servicio de salud es a nivel individual de yo como individuo cómo voy a colaborar y cómo voy a iniciar esas evaluaciones de tecnologías cuál va a ser mi rol y mi papel fundamental como profesional de la salud o como ingeniero en este caso de realizar y de apoyar en realidad estas evaluaciones de tecnología entonces partamos que dependiendo del tipo de evaluación que yo vaya a realizar o el tipo de perspectiva que vaya a tomar depende de la evaluación que realice para este caso y hablando de evaluación de tecnologías a nivel micro que vamos a hablar de la evaluación en prestadores de servicios de salud tenemos como evaluación de tecnologías a nivel hospitalario un concepto bien importante que se ha desarrollado durante ya bastantes años y es la mini HTA ¿verdad? entonces ¿qué es mini evaluación de tecnologías? y no se requiere no se refiere al mini porque sea de menos importancia o de menor importancia sino en realidad porque la evaluación debe tomarse en un contexto mucho más aterrizado y mucho más sólido para poder tomar las decisiones que se mencionaban anteriormente entonces dependiendo dependiendo o acordando que la adopción de las recomendaciones expuestas precisamente en esta metodología que hace digamos en este caso el IEDS que es el Instituto de Avaluación Tecnológica en Salud entrega una serie de recomendaciones importantes para y nos da el cómo realizar estas evaluaciones de tecnologías a nivel hospitalario esta adopción de recomendaciones expuestas permitirá que logremos evaluar la inclusión de dispositivos médicos medicamentos procedimientos u otras tecnologías como las que mencionaba hace un momento Giovanna en la práctica clínica a nivel micro de la atención en salud así como también las diferentes áreas donde la mini HTA serían de gran utilidad como pues es el caso de la renovación adquisición tecnológica teniendo en cuenta siempre la actualización de necesidades de cada institución y esto es importantísimo ¿por qué? por lo que decíamos anteriormente ¿verdad? es completamente eh diferente pensar en realizar una evaluación de tecnologías en salud en una clínica o hospital que atiende cierta población o que atiende cierto eh cierto cierta complejidad con eh una una institución prestadora de servicios de salud que tiene completamente un un perfil eh epidemiólogo y poblacional completamente diferente entonces es importante siempre aterrizarlo al contexto de cada una de las instituciones para esto vamos a responder dos cosas uno existe un formulario que es el formulario de mini evaluaciones de tecnologías y existe un modelo para realizar estas evaluaciones que se componen en tres etapas para dar respuesta a este formulario debemos contemplar siempre que existen veinticinco preguntas que son completamente eh transparentes y que es necesario que muy juiciosamente vayamos respondiendo eh cada una de estas preguntas entonces por ejemplo para la parte de la introducción tenemos tres preguntas quién es el proponente el hospital la persona como individuo como el internista intensivista la terapéutica eh el departamento como tal de unidad de cuidado intensivo pero lo importante es saber quién propone la adquisición de esta nueva tecnología cuál es el nombre cierto de esta tecnología en qué partes están involucradas en la propuesta digamos que esto como parte de la introducción como para tener el contexto pero luego vienen nueve preguntas específicas que son directas de la tecnología cierto en qué indicación se utilizará la propuesta o la tecnología que se están proponiendo cierto entonces va a ser para diagnóstico va a ser un procedimiento va a ser un tratamiento cierto de qué manera la propuesta es nueva en comparación con la práctica habitual cierto es decir en este momento estamos atendiendo a una población con X condición con este tipo de tecnología ahora cuál va a ser mi comparador qué es lo que yo quiero evaluar para tomar la decisión si requiere o no requiere por ejemplo para el caso de renovación cierto tengo esta batería de ventiladores entonces en este caso quiero renovar por solicitud tecnológica por vida útil por X o Y motivo que se tenga evaluadas del departamento de ingeniería biomédica o de ingeniería clínica cierto pero entonces tengo que ver cuál es la propuesta nueva en comparación con mi práctica habitual qué tengo actualmente cuáles son las tecnologías que en este momento estoy utilizando otra pregunta si se ha realizado una evaluación o una evaluación de la literatura cierto por parte de la institución o por parte de otros recordemos que existe que existen diferentes bases de datos donde vamos a poder encontrar tanto literatura clínica como literatura económica sobre las evaluaciones de tecnología entonces es importante saber si ya alguien lo ha estudiado si alguien ya lo ha evaluado y bajo qué contexto si bien hablábamos que no se puede homologar la información o la evaluación que se tenga en una institución a otra institución sabemos que sí que claramente sí podemos utilizar cierta información que sea conveniente para la inclusión de mis tecnologías cuál es otra pregunta podría ser por ejemplo cuál es el efecto de la propuesta para los pacientes en términos de diagnóstico tratamiento cuidado rehabilitación cierto es importante que logremos ahí proporcionar pues un resumen de las principales conclusiones por ejemplo el efecto de la propuesta en la mortalidad en la movilidad la capacidad funcional calidad de vida bueno etcétera propuesta que implica riesgos efectos adversos cierto en realidad dentro de la tecnología yo tengo que ir a revisar en las bases de datos nacionales y no solamente las nacionales cierto sino las internacionales teniendo en cuenta el programa nacional que tenemos de tecnovigilancia en este momento que reúne información epidemiológica de otros países del mundo y nos menciona cuáles son las posibles alertas sanitarias que se están teniendo se están manteniendo en el tiempo sobre estas tecnologías cierto entonces por eso es importante que podamos responder una a una estas preguntas si la propuesta ha sido recomendada por el ministerio de salud si está dentro de algunos incluida dentro de algunos programas si el departamento que ha solicitado previamente o en cualquier otra ocasión la inclusión de esta propuesta o de esta tecnología y que hemos hecho al respecto para responder ese tipo de preguntas digamos que es como la generalidad de las preguntas sobre la tecnología pero es importante siempre como ir y revisar el por qué como lo menciona en nuestro conversatorio de hoy pero también el para qué las preguntas luego vienen dos preguntas importantes del paciente cierto entonces la propuesta implica alguna consideración ética que nos lo mencionaba Joana y es importante tenerlo presente porque finalmente debe indicarse si la propuesta que nosotros tenemos podría afectar la experiencia del paciente en seguridad en incomodidad o en ansiedad o dependiendo de las condiciones para la cual se ha requerido y otra pregunta también importante sobre las condiciones del paciente si se espera que la propuesta influya en la calidad de vida social o la situación laboral de los pacientes esto me parece una pregunta muy importante y es importante indicar si si de ser así como la calidad de vida social del paciente o la situación laboral se verá afectada en realidad cuál va a ser el valor agregado que yo voy a tener para este tipo de pacientes al incluir esta nueva tecnología en mi práctica clínica y ya vienen unas preguntas importantes sobre la organización son seis preguntas aproximadamente que mencionan cuáles son los efectos de la propuesta en el personal en términos de información del entorno de la información del trabajo y es importante que allí podamos indicar los aspectos derivados de la propuesta cierto todo lo que esté relacionado pues con la implementación de la tecnología deben establecerse las posibles consecuencias que en realidad existan en relación con la necesidad de información información influencia en el entorno laboral cierto recordemos quién va a operar la tecnología quién me va a apoyar si requiere unos procesos adicionales de limpieza desinfección esterilización reuso cómo voy yo dentro de mi institución no tanto como organización sino como equipo en el área a dar respuesta a estas preguntas cierto se puede acomodar la propuesta dentro del entorno físico actual ese equipo o esa tecnología que yo quiero y que necesito y que estoy proponiendo por X y Y motivo en realidad se puede acomodar dentro de mi entorno físico actual no es necesario que yo tenga que abrir otra sala o que tenga que traer o que tenga que no sé derribar los muros que se encuentran al lado del espacio que tengo actualmente para poder instalar esta nueva tecnología y no es importante y no es malo si se dice que que no que en realidad no está dentro del entorno físico actual lo importante es saber cómo lo vamos a hacer conocemos muchos escenarios y que estoy segura que ustedes también donde se adquiere tecnología que después no se puede utilizar porque queda ya en un cementerio donde yo le llamo el cementerio de los equipos en un cementerio de los equipos donde permanece una cantidad importante de tecnologías que son nuevas que nunca se han podido utilizar precisamente por la mala planificación tecnológica y la no evaluación de la tecnología de acuerdo a las necesidades de cada institución entonces es importante también dar respuesta a esto respondernos si la propuesta afectará a otros departamentos o funciones en el servicio del hospital cierto no yo quiero tener esa tecnología pero me tengo que retirar estas otras dos esos dos servicios de mi lado porque precisamente no va a alcanzarme el espacio puedo afectarlo por hechos y motivos si tengo un equipo de radiaciones inizantes bueno qué sé yo dependiendo de la tecnología de ellos cómo afecta la propuesta en la cooperación con otros hospitales en realidad yo cómo voy a hacer recordemos desde lo básico no habilitación de servicios de salud referencia y contrarreferencia en realidad es un valor agregado para alguien más para otro hospital para mi red en este caso de prestación de servicios de salud recordemos que también es importante preguntarnos si se ha implementado la propuesta en otros hospitales del país o internacionalmente o eso es algo que yo hasta ahora estoy iniciando porque todas esas experiencias que se tengan a nivel internacional o a nivel local de otros hospitales pues nos va a ayudar a nosotros también a tomar las mejores decisiones y a poder referenciarnos a partir de eso recordemos que estamos hablando de la primera parte de la evaluación del COM ¿no? el formulario que este formulario nos va a dar claramente pues una un paso a responder las etapas que ya vamos a revisar y las siguientes preguntas son completamente del análisis económico las preguntas de las consecuencias económicas ¿cierto? hay algún costo inicial en la reconstrucción la capacitación recordemos que tenemos que copiar todo esto ¿cierto? traigo la tecnología pero tengo que revisar cada cuánto debo capacitar esto cómo me implica unos costos adicionales y cómo voy a cubrir la reconstrucción en este caso del equipo la capacitación la preparación de pautas sobre el paciente la información a paciente o familiar de la tecnología cuáles son las consecuencias en términos de actividades para los próximos años ¿cierto? indicar cuáles son las consecuencias en términos de las actividades por cada uno de los años va a ser que yo permita vivenciar cuándo voy a encontrar ese punto de equilibrio cuándo voy a lograr establecer ese equilibrio entre lo que invertí a lo que en realidad a la inversión que pude en este momento recuperar ¿cierto? recordemos que el número de pacientes a menudo es menor en el primer año debido a la fase de arranque de cualquier proyecto entonces todo esto también se debe evaluar y se debe costear para precisamente poder tener claridad de la seguridad que le voy a dar a mi paciente tanto con el uso de esta tecnología como garantizar a mi organización que también es parte importante ¿cierto? una sostenibilidad económica al momento de tomar este tipo de decisiones ¿cierto? ¿cuál va a ser el costo anal o el costo adicional o el costo ahorrado por el paciente para el hospital? claramente podemos en este momento pensar que puede ser una tecnología bastante costosa pero tenemos que evaluar en realidad cuáles son en serio los ahorros o en el impacto al presupuesto en cada una de las instituciones que te pueden tener de acuerdo a la tecnología que yo vaya a ingresar ¿cierto? porque minimizo días de estancia hospitalaria como lo mencionábamos minimizo eventos adversos minimizo una cantidad de situaciones días de incapacidad etcétera que me permite a mí en realidad un ahorro tanto para la institución y los recursos como para el sistema de salud recordemos que todo va engranado y lo que hagamos a nivel micro en realidad en cada una de las instituciones pues va a verse impactado a nivel macro en las políticas públicas en salud digamos que todas las preguntas de este formulario deben responderse de forma clara y comprensible es súper importante que tengamos en cuenta que un sí o un no nunca es suficiente en realidad siempre hay que evidenciar mucha más información y este formulario no lo responde una sola persona ¿cierto? va a ser un equipo multidisciplinar con la respuesta de este formulario podemos avanzar en realidad con la siguiente fase que en este caso sería un modelo el cual después del cual cuenta con tres etapas la primera etapa es una revisión rápida de literatura a referencia internacional ustedes son demasiado académicos y todos conocen que una revisión sistemática de literatura podría tardarse hasta seis meses y en realidad necesitamos información que sea sistemática pero que sea mucho más rápida por eso las alternativas que se han tomado en realidad son las revisiones rápidas de literatura o también tener presente las referenciaciones internacionales sobre las temáticas que estamos abordando el siguiente paso dentro de estas tres etapas es la evaluación del contexto organizacional sí o sí es impajaritable que hagamos esta evaluación juiciosamente teniendo en cuenta nuestro contexto hospitalario ¿cierto? como lo mencionábamos es completamente diferente poder evaluar lo que decía también la conferencista anterior ¿cierto? poder evaluar en realidad una permitan un segundo poder evaluar una tecnología acá en el departamento de Cundinamarca que en el departamento tal vez de Boyacá o en Arauca o en Los Santanderes ¿cierto? y es importante teniendo en cuenta que es diferente tanto el perfil del paciente como las redes que yo tengo como los profesionales en salud que yo tengo y como los servicios habilitados que yo tengo ¿cierto? probablemente acá sea equivalente la medicina pero acá no acá sí pero como prestador remisor o como centro de referencia todo esto es muy importante y precisamente por eso se debe aterrizar nuestro contexto y las evaluaciones deben hacerse específicas de cada pues de cada institución ¿no? y por último un análisis económico digamos que si ustedes se dan cuenta ese formulario que acabamos de responder con esas 25 preguntas nos van a apoyar a dar respuesta claramente a completar estas tres etapas que tienen también unos planteamientos demasiado robustos pero que nos van a permitir en realidad llevar a cabo una evaluación o un cómo en realidad demasiado aterrizado entonces teniendo en cuenta la revisión rápida que hace parte del primer pasito de esta etapa ¿cierto? revisión rápida de literatura o referenciación internacional pues acá tenemos un proceso que inicia ¿desde dónde? desde la formulación de la pregunta ¿cuáles van a ser los criterios de legibilidad? estoy hablando del paciente adulto estoy hablando del paciente pediátrico ¿cierto? ¿dónde voy a buscar mi evidencia ¿cierto? en qué digamos grupos de referencia o países de referencia lo voy a tener presente ¿cuál va a ser mi forma de tamizar la referencia de seleccionar estos estudios que estoy revisando? ¿cómo voy a evaluar la calidad de estos estudios? recordemos que en este momento de toda esta revolución tecnológica encontramos mucha información pero mucha información también que probablemente no puede ser conveniente o beneficiosa porque carece de robustez y datos reales que nos puedan permitir tomar excelentes decisiones por eso siempre que hagamos consultas o búsquedas es importante evaluar la calidad de la información que yo estoy pues encontrando ¿cierto? ¿cómo voy a extraer esta información y cómo voy a sintetizar la evidencia? ¿cuáles van a ser los formatos para la síntesis de evidencia? los análisis y síntesis de esta evidencia y finalmente entregar esta información para lograr hacer nuestros estudios y nuestras evaluaciones es importante saber que cuando nosotros vamos a hacer ningún tipo de evaluaciones como la que estamos planteando el día de hoy estas evaluaciones ya deben haber surgido un efecto importante que es que la evaluación de efectividad de eficacia y seguridad que en este caso la realiza ¿quién? pues nuestra agencia sanitaria que es el INVIMA por eso es mucho más fácil luego lograr entender si esa tecnología que el INVIMA me ha dicho que es eficaz y segura me sirve a mi entorno hospitalario a mi necesidad teniendo en cuenta pues mi necesidad individual y la necesidad de mis pacientes y ya para la referenciación internacional viene desde una planeación una búsqueda importante de información y una descripción y análisis de los resultados digamos que esto es como un un grosso modo de demostrar cuál sería ese primer paso para el segundo paso cuando hablamos de la evaluación del contexto organizacional a qué nos estamos refiriendo o cómo nos o cómo podemos llegar a esto es importante tener en cuenta que deben existir unos modelos estandarizados de recolección de información que puedan permitir analizar cuál es el impacto que se generará en la organización al realizarse esta mini evaluación de tecnología y al ingresar en realidad esta tecnología o al decidirse adquirir esa tecnología a mi institución o en este caso a mi unidad de cuidado intensivo ¿cierto? debo identificar las implicaciones de la población en la área de influencia ¿cierto? la infraestructura el ambiente físico el talento humano el ambiente como tal y la capacidad instalada que yo tengo ¿cierto? cuento con la capacidad instalada cuento con los recursos con el talento humano con los profesionales cuento con la capacidad económica para realizar este trabajo y esto ¿cómo lo sabemos nosotros? preguntándonos directamente a los implicados ¿cierto? a las personas del hospital a la señora que nos apoya con servicios generales a la terapeuta ¿a quién? al ingeniero biomédico a la persona que toma las decisiones en la UCI al jefe de enfermería al internista intensivista todo esto tiene que ser un engranaje y no puede ser solo mi propuesta porque estoy pensando que este hospital requiere tecnología de punta y la última tecnología que es esta que estoy presentando es la que necesitamos y la que necesita nuestros pacientes estos instrumentos serán diseñados de acuerdo pues a la tecnología ¿cierto? porque depende de cuál es la decisión que requiramos tomar y cuál es la tecnología que vayamos a evaluar y las características de la organización donde se realizará esta evaluación ¿no? de manera individualizada como lo hemos comentado y ya para el análisis económico ¿cierto? dentro del análisis económico encontramos ¿cuál es el problema de decisión ¿cierto? incluir o incluir tengo esta tecnología y ahora tengo esta nueva opción entonces debo comparar ambas posibilidades o ambas opciones para saber cuál es el valor agregado cuál es la ganancia que voy a obtener de eso ¿cierto? recordemos eh la definición de valor diferente a precio ¿no? cuál es el valor minimización de qué? de costos pero también minimización de estancia de hospitalarios minimización de ventas adversas minimización de recaídas etcétera ¿cierto? cuál va a ser mi horizonte temporal entonces ¿en cuánto tiempo lo voy a medir? cuál va a ser mi perspectiva recordemos lo que vimos en el primer slide ¿cierto? depende de la perspectiva que yo tenga si es como pagador si es como asegurador si es como prestador tercer pagador cuál va a ser mi tasa de descuento los desenlaces y la valoración los costos ¿de dónde voy a obtener la información sobre el costo de la tecnología? tenemos bases de datos públicas a nivel nacional puedo referenciarme con algunas internacionales ¿cierto? puedo consultar a proveedores en Colombia del costo de esta tecnología ¿cierto? cómo voy a modelar mi evaluación cuáles van a ser esos resultados y la interpretación y por supuesto siempre un análisis de sensibilidad que nos permita ver cuál puede ser ese margen de tolerancia en el que en el que nos podemos digamos mover al momento de tomar la decisión digamos que esos son los tres pasos del correcto desarrollo de las preguntas de este formulario que presentamos al inicio y siguiendo cada una de las etapas que corresponden se desarrollará una discusión que permitirá brindar al tomador de decisiones en este caso en la institución ¿cierto? un contexto real del impacto que tendrá la implementación o no de la tecnología en el ámbito clínico específico esto es importante ¿por qué? porque nos deja saber cuál es la necesidad que tenemos ¿cierto? y cuál era mi idea de traer una nueva tecnología pero puedo evaluarla y sentir la tranquilidad de la seguridad de que evaluándola puedo reconocer que no solamente voy a beneficiar al paciente sino que también estoy beneficiando a mi institución con la toma de esta decisión porque va a tener pues mucha más ganancia no monetaria ni económica sino a nivel de impacto clínico impacto en el paciente entonces bueno esto era lo que quería contar un poquito sobre cómo me perdonan ahí lo rápido pero es demasiado tema para una sesión tan cortita seguramente vamos a tener la oportunidad de ampliar esta información en algún otro escenario muchas gracias muchas gracias Cristina muchas gracias Joana súper emocionada tú explicando el cómo te encanta bueno muchas gracias realmente Cristina por compartirnos todo este aprendizaje y que también todos sepamos que nosotros hacemos parte del grupo interdisciplinario fíjate que aquí hay una pregunta relacionada con eso aquí nos hacen una pregunta Diego y nos dice que cuál debe ser ese grupo ideal que debe conformar ese comité de evaluación y cuál sería el rol de cada uno de nosotros porque a veces uno cree que no es conmigo o a veces estamos acostumbrados que los hospitales dicen trajeron ese ventilador y uno dice pero por qué si tengo más pero quién dijo que ese yo lo necesitaba o pero por qué no me compraron el a ver el Hamilton que es el que yo quiero o sea por qué no trajeron ese y a veces pasan esas cosas entonces la pregunta de Diego es muy al lugar bueno yo sí yo quisiera doctora antes de pasar a la parte técnica y puntual donde Cristina definitivamente nos da cátedra metodológica con mucha precisión yo sí quisiera sobre todo volver un poco a lo que les mencionaba del por qué si bien quien ordena el gasto en una institución es el que maneja las finanzas y el proceso de compras ninguna compra debería ser no requerida evaluada y seleccionada por quienes son los usuarios finales y por quienes deben velar por los intereses de los usuarios o pacientes que van a recibir ya sea la terapia o el medicamento o que van a estar conectados al dispositivo que estemos evaluando en este sentido nosotros debemos tratar de promover que a nivel intrainstitucional haya pluralidad en el equipo haya inclusión y que dependiendo las inversiones que se vayan a hacer el hospital tenga un comité estándar pero que también sean llamados esos usuarios y operadores que así no se encuentren dentro del comité al momento de tener tecnologías que toquen a ese grupo de profesionales en esas áreas sean llamados porque la doctora mencionó algo chistoso y es que voy a poner un ejemplo desde mi rol profesional pues porque es el ejemplo más fidedigno que les puedo dar si vamos a comprar ventiladores en la UCI donde yo trabajo pues lo mínimo que yo espero es que el grupo del comité de compra y el jefe de la UCI me diga Joana queremos oír porque son ustedes las que están el 90% del tiempo de cara al equipo por supuesto si van a comprar no sé una máquina de anestesia pues no me llamen porque probablemente no tengo mucho que aportar pero sería absurdo no incluir al grupo de anestesiología por ejemplo entonces definitivamente debemos estar quienes la regulación nos indica pero también debería estar incluidas todas aquellas personas que participan en el proceso de la inclusión de esa tecnología incluso si fuéramos mucho más ambiciosos deberíamos incluir pacientes deberíamos incluir a las aseguradoras es decir que si es una dimensión macro o micro o todo el espectro comprendido entre ellos que tratáramos de incluir a todos los tomadores de decisiones posibles para que sea una evaluación real de giro completo y esto lo enlazo rápidamente con la segunda pregunta que viene chat y es que hay que motivarse desde adentro debo gestar la posibilidad de que me escuchen de transmitir mis necesidades pero también quienes tengan los poderes y los puestos de liderazgo deben incluir a la gente deben buscar mecanismos caminos en los que esta inclusión sea real y que esté en el marco regulatorio que rodea a las evaluaciones de tecnología en salud no sé si Cristina quiere agregar algo más con respecto a lo que dijo Johanna gracias completamente de acuerdo con Johanna en realidad es lo que se necesita para un equipo multidisciplinario no solamente el que el ordenador del caso el gerente de la institución que decida evaluar o el que decida cuál es la tecnología cuál es la tecnología sino que en realidad si se dan cuenta de todo el proceso si evidenciamos todo el proceso de cómo realizar esta evaluación no lo va a poder hacer solamente el epidemiólogo del economista necesitamos información del experto en el uso de la tecnología así sea la auxiliar de enfermería porque es que los auxiliares de enfermería también tienen un proceso importante en cada uno de los pasos de los procesos en la procesión del servicio y si bien esa es la persona o ese es el rol que va a utilizar la tecnología que estamos evaluando claramente debe estar incluida dentro de la evaluación porque ella nos va a comentar que ha tenido con la tecnología o con la tecnología con el equipo o con la tecnología que está utilizando actualmente y cuál es lo esperado lo deseado digamos en el caso que ponía Johanna cierto un ventilador tengo que revisar bueno primero para quién es para qué contexto para qué patología cuáles van a ser las personas pero también tengo que ver quién lo opera cierto quién opera esta tecnología entonces no puedo mandar solamente al biomédico no puedo mandar al financiero o al economista que desarrollen esta información ni tampoco dejar solo en manos de dos o tres personas cuando tenemos que revisar también lo que mencionábamos referencia e interreferencia quiénes van a ser parte de este proceso cómo va a ser la entrada de esta tecnología y cómo va a ser el uso también teniendo en cuenta pues la prestación que yo tengo en el momento en la institución pero bueno importantísimo eso para nuestro caso el ingeniero biomédico claramente el terapeuta el médico internista intensivista el financiero el epidemiólogo es una cantidad de personas que en realidad de profesionales de la salud los jefes de corte jefes responsables de los servicios que cada perspectiva es completamente diferente la necesidad como lo mencionaba Diego en su pregunta cuál va a ser el rol claro con eso establecido de acuerdo qué va a ser el economista bueno ya sabemos que existe un análisis económico qué vamos a hacer con la persona quién va a ser la persona que nos va a apoyar en la discusión del contexto organizacional quién va a crear esas encuestas entrevistas estructuradas quién va a crear todo el plan para poder recolectar esta información recoger recoleccionar personas con sentimientos informados cómo voy a adquirir esta información del paciente del familiar demás entonces es importantísimo saber que dependiendo de la tecnología que vayamos a evaluar este grupo se compone y se debe robustecer de acuerdo a la necesidad que tenga o la evaluación que haya realizado André que nos pone una pregunta acá que ya ustedes pienso que de alguna manera ya las dos la resolvieron pero quisiera de nuevo tocar la pregunta de él porque él tiene razón y dice cómo logramos generar ese cambio cultural con los tomadores de decisiones y él dice a mi parecer y al de todos todo lo ven como que todo es un gasto adicional en la experiencia de ustedes sí yo sé que ustedes ahorita con lo que hablaron lo responden pero en su experiencia en qué instituciones sin nombrarlas ustedes han logrado ese cambio cultural qué hicieron o qué hizo esa institución que nos puedan compartir bueno acá voy a responder de primera vez que se vaya la idea de mi experiencia y ya te doy la palabra yo bueno en mi caso sí tengo bastantes resultados de cómo en realidad este tipo de evaluaciones muestra en realidad los valores agregados o los ahorros que se pueden tener en qué en el impacto al presupuesto a través del impacto de su gestal una persona he hecho el trabajo así en realidad nos da cuenta que nos deja ver claramente cómo si bien la persona puede variar todo desde este momento a largo plazo del tiempo y aún no pero todo eso tiene que hacer solo un banco y realizando esa tarea una 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 me están escuchando creo que se me cayó está muy intermitente tu señal Cristina bueno dale adelante tú mientras a ver si qué pasó con esto bueno no era más tampoco vale Cristina eh Joana bueno yo aquí tenemos la parte emocional y la parte metodológica yo voy a hacer una contestación un poco más desde el 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 incentivo y la capacidad que tenemos no solo de adherirnos a esa metodología que nos nos está explicando Cristina en términos de que se necesita recursos profesionales el alcance de la intervención de cada uno de ellos sino que yo me quiero concentrar en dos cosas importantes es la generación de un cambio cultural entre nuestros administradores pero también dentro de nuestros líderes del servicio clínico nada más interesante que ver la pelea entre el director de compras y el director de la UCI cuando van a hacer renovación tecnológica y esto es como una guerra de vitales no porque cada uno está compitiendo por sus intereses propios pero en el momento en el que nosotros logramos cambiar culturalmente que las necesidades no son mías ni son de mi UCI ni son de mi jefe de la UCI sino que son las necesidades que tiene el paciente y nuestro sistema porque yo no puedo pedir un ventilador de 300 millones de pesos para una cama de UCI. si cuando puedo tener tecnologías que responden a las necesidades y con esos mismos 300 millones compro tres y puedo abrir tres camas de UCI entonces hay que tener un cambio cultural profundo desde los líderes que hacen una inclusión equitativa bueno la palabra no es equitativa una inclusión una inclusión justa medida y que se reconoce a cada uno de los profesionales como ustedes mencionaban en el aporte real que puede dar a la metodología que evalúa porque para que le quitemos la pasión y la emocionalidad a esos procesos de compra tenemos que implementar los procesos en el como que nos mostraba Cristina que por supuesto en términos de tiempo ha sido una presentación rápida pero fíjense como Cristina nos muestra los elementos que vuelven transparentes esos procesos pero lo más importante es que nuestros líderes de los servicios y nuestros líderes clínicos cambien la mentalidad y si tenemos ese cambio de mentalidad todos tenemos que poner un grano de arena y es formación dirigida es decir que nuestros departamentos de bioingeniería lideren estos procesos educativos para los demás miembros de la UCI de más miembros de urgencias es decir a nivel transversal de la institución y tiene que haber dolientes a veces nos piden que vamos a hacer el comité de evaluación de tal cosa quien quiere estar no puedo no tengo tiempo no yo no mejor usted entonces creo que esto es un esfuerzo interdisciplinar y creo que este es un cambio que definitivamente nos trajo el cambio de la medicina de precisión el cambio de los avances tecnológicos y por supuesto el cambio regulatorio hoy no es lo que éramos hace 30 años y los que hace no sé 20 años estábamos en un sistema podemos pretender seguir participando de la forma en la que lo hacíamos 20 años la facilidad se acaba con las tecnologías y ahora que se venga la inteligencia artificial ahí sí que el ser humano tiene que ser un participante activo de estos procesos creo que esa es la parte más importante que debemos promover dentro de nuestros hospitales yo creo también como para complementar es nosotros como agremiación o sea precisamente estos espacios es también fomentan ese cambio de cultura sí de ayudarles a ustedes y que todos sepamos y que tengas con o tengamos conocimiento y nuestro objetivo inicial alfabetización entonces sí es importante que nosotros sepamos qué hacer sepamos cómo es que se evalúan las tecnologías tengamos claro las definiciones porque desde nuestra agremiación les ayudamos también a que ustedes fomenten a que se hagan las cosas bien en su institución y basado en esto pues silando yo les hago una pregunta las dos de la experiencia que ustedes tienen cuáles son esas posibles causales más frecuentes que ustedes han visto que hacen que nuestros hospitales no sea no tengamos adecuadas tecnologías en salud cuáles son esas más frecuentes y repetitivas que nos compartan aquí como para no si las tenemos pues también nos nos ayude a salir a flote no yo creo que es uno es muy difícil ese tema porque finalmente muchas veces cada persona cada profesional y esto de hecho que muchas veces dentro de la zona que se han realizado que se han realizado no salgan a flote no se realiza el centro y dos que me parece también bastante importante es muchas veces la falta de compromiso por parte de la dirección y eso es como lo más relevante cierto porque en muchas ocasiones en muchas instituciones en muchas oportunidades una evidencia lo que decían y la pregunta es cierto es lo que no es más dinero cuánto nos cuesta a un ingeniero para que se realice esto o cuánto nos cuesta pagar la interpisa para que se quede haciendo esta evaluación de tecnología o cuánto nos cuesta pagar eso digamos que no se ve esa falta de visión a largo plazo por parte de la dirección y que la dirección no apoye en realidad este tipo de proyectos minimiza la posibilidad de que se realicen evaluaciones de tecnologías a nivel hospitalaria en cada institución yo adicionaría una frase con la que quiero cerrar concluir pero además abrir una invitación yo creo que la barrera más grande es el analfabetismo en las evaluaciones de tecnología de salud y por eso nuestro comité los invita a que nos alfabeticemos tenemos que aprender no solamente de los equipos sino los procesos inmersos en la selección de las tecnologías cuando eso mejore seguramente todos los resultados que de aquí se derivan mejorarán bueno creo que tenemos ya terminamos el ingeniero si ya bueno nos quedan 30 segundos si pues no muchas gracias yo lo concluyo en que esto y disculpen la 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 comparación que voy a hacer esto es como cuando uno va a un supermercado y no lleva claro lo que va a comprar o la lista lo que va a comprar termina trayendo lo que no necesita la oferta que no necesita y el mercado sale más caro de lo que fui a hacer porque no tenía claro mis necesidades o sea es lo resumo como eso y disculpen la comparación muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo webinar y pues muchas gracias Cristina y muchas gracias Joana hasta luego muchas gracias feliz noche ok ok